Nunca le había yo pedido a un ministro nada, pero me interesaba tanto lo de la Guardia Nacional, de que se aprobó una ley para que dependiera la Guardia Nacional de la Defensa, porque estoy convencido de que la Guardia Nacional se ha venido consolidando porque tiene el apoyo de la Defensa y de Marina. No depende nada más de seguridad pública o de gobernación. Entonces, es muy importante que la Guardia quede dependiendo de la Secretaría de la Defensa, porque es disciplina, es profesionalismo, es lealtad. Entonces, hablo con dos ministros, porque sabía yo que tres iban a apoyar, pero faltaba uno. Y hablé con dos. Sí, cómo no, les expliqué. Esto no es un asunto personal. Esto tiene que ver con la seguridad, que tanto le preocupa al pueblo. No podemos jugar con esto. Ayúdenos. ¿Saben qué? Votaron en contra. Dice, vino abajo. Dale. Ya, investiguen ustedes. Este, no se trae a los suelos. Y todavía, cuando votan en contra, invitan a la secretaria a desayunar y le dicen, debería de estar alegre. Si usted va a manejar la Guardia, fíjense en la perversidad. ¿Cómo se va usted a inconformar? Si usted va a ser la que va a manejar la Guardia, como si fuese Rosicela, una ambiciosa vulgar. Pero la perversidad de los ministros. Y, a ver, como se dieron cuenta de lo que habían hecho. A ver, vamos a ponernos de acuerdo para que no entre en vigor. Ahora, ¿qué entra en vigor después? Ningún arreglo. En lo oscurito. Nada. ¿Ya aprobaron? ¿Que no? No. Y vamos de nuevo, con una iniciativa.